¿Qué es lo que se siente en este momento? El día de domingo cuando hacemos lo que se hace, las fuerzas de los Y y en la pista también que van a venir unos pisteros desde San Paulo, Brasil, de mucha alta velocidad. Realmente es algo que uno siente en el cuero y uno quiere estar. Es algo que hay que estar para poder sentir lo que se siente en este momento. Así que San Vicente hace una gran fiesta donde va mucha gente. El pueblo participa, las colonias participan, los municipios alrededor participan también. Y también el que va y compra un numerito puede traerse un Y andando, un Y que puede, muy facherito que está acá, que se puede pasear, se puede andar en el barro, está preparado también para andar en lugares feos. Es una nueva apuesta del deporte y el turismo que la gente cuando se junta, cuando uno vela, digamos no hay grandes premios, ¿sí? Pero este momento de compañerismo que uno pasa es muy importante. Nosotros hacemos la trilla, de la trilla tenemos tres trillas, ¿sí? En distintos lugares donde cada trilla sale 50 o 40 allí más o menos el día sábado temprano, ¿sí? Y ahí es un compañerismo porque mucha gente va y lleva música, a veces vos te encuentras con gente de otro lugar y, bueno, cuando están empantanados, a veces vos está una hora, está media hora. Y yo va chalando, ¿no es cierto? Come algo, toma algo. Y lo que hacemos nosotros, por ejemplo, cada uno lleva su conservadora, algo así, pero no se deja tirado. Una botella, un envase no se deja tirado en el monte para cuidar también el medio ambiente, ¿sí? Nosotros, San Vicente, es un municipio que mueve mucho el deporte. El tema del fútbol, el tema del vole, el tema del baj, pero es impresionante. Si nosotros vamos a sumar, esos días sumamos un poquito, los fines de semana, la cantidad de gente que nosotros tenemos vinculada al deporte anda en los 2.000, 2.500 deportistas. Aparte, los públicos que acompañan, los familiares, es muy importante. Por eso es que se está dando bastante el tema de los playones deportivos, tenemos que arreglar las canchas. Es importante, y nosotros estamos haciendo con los chicos a la tarde, porque también siempre digo, si nosotros, nuestros hijos, después que vinieron de la escuela, y nosotros tenemos un horario para darle ocupado a ellos el tema de deporte, es muy importante, es muy sano, porque si no, el padre o la madre no sabe dónde están los chicos y pueden estar en otro lado, ¿no es cierto?, haciendo cualquier otra cosa. Y si está haciendo deporte ahí cerca de su casa, en su barrio, estamos muy tranquilos, ¿no es cierto?, porque están contenidos los chicos con los profesores.